Vamos a cerrar fuerte y por eso está aquí Ricardo Contreras con su pase de abordar y con broche de oro como debe ser mi querido César. Arriba, arriba. Vamos a hablar de la comida, la cocina mexicana, pero de aquella que está aderezada con cucarachas, con gusanos, con toda la parte de esta gastronómica de la cocina mexicana que es interesante por lo menos. Interesante, interesante. Sí, lo sé. Vamos a ver la crónica que hemos preparado con nuestro amigo el chef Ernesto Ruiz. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Sin mayor penámbulo. Al sur de la Ciudad de México está un rincón de los sabores de la comida prehispánica. Pero es aquella donde nuestros ancestros tenían su dieta a base de insectos y gusanos. Estuvimos con Ernesto Ruiz, un joven cocinero que ha apostado al sazón de nuestra mexicanidad. Amigos, nos da muchísimo gusto estar aquí en la cocina con Ernesto Ruiz. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás? Oye, gracias por invitarnos. No, no, a ustedes gracias por venir. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hoy tenemos aquí en Mayagüe, cocina mexicana y prehispánica. Vamos a preparar un delicioso filete de res de una excelente calidad. Vamos a ponerle un chorrito de mantequilla. Vamos a ponerle ajo, cebolla y le vamos a finalizar con unas hormigas chikatanas. Hormigas de Oaxaca y Chiapas. Unos insectitos muy nobles, pero que le dan un sabor a la carne cañón. Un platillo netamente mexicano, netamente mexicano. Ahorita vas a ver. Ahí tienen amigos, pues vamos a la obra. Claro que sí. Aquí la espera tuvo su recompensa. La carne con chikatanas quedó en su punto. Aquí tienen ustedes amigos, ya está el platillo totalmente terminado. Ya está listo. Como vieron, muy fácil, muy sencillo y muy rápido en realidad y van a ver qué rico quedó. Bueno, y sobre todo porque son las características de la cocina prehispánica. Esta chikatana, esta hormiga chikatana. ¿Y cuál es la característica de esta hormiga? Bueno, referente a los demás insectos, más bien en contraposición a los demás insectos, es más como acítrico. Es el único insecto que tendría como toques cítricos porque los demás son muy ahumados y muy de tierra y muy de hierba. Cuenta la historia que los pueblos indígenas tenían en sus dietas los insectos. La lista es enorme, desde alacranes, gusanos de maguey, hormigas, arañas y cucarachas. Nosotros también tuvimos la oportunidad de saborearlas. Bueno, vamos a hacer honor a la cocina prehispánica y esta cucaracha que nos llama la atención. Así es. ¿Qué es la cucaracha y comer? ¿Cómo le sugieres que se coma? La cucaracha agarapiñada, bueno, la sumbrichamos en un jarabe de miel, la montamos sobre una tablilla de chocolate buenísima. ¿Qué es la cucaracha? ¿Qué es la cucaracha? ¿Qué es la cucaracha? Y está tan rico el chocolate que recomendamos separarla y probar primero la cucaracha para entender y percibir bien el sabor. ¿La separar? Sí, sí, separarla, separarla. Separada. Y sin miedo. ¿Le corto la mitad? No, a morder, hace una mordida. Bueno, vamos a hacer la prueba. Esa es riquísima, pero la sensación... La textura es curiosa, sí, 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 es quizás el... La sensación es rara, es rara la sensación, ¿no? Insectosa, definitivamente. Mi primer cucaracha, aquí con el chef, Ernesto Ruiz. Y para el maridaje perfecto están las bebidas elaboradas con avena y chocolate con agua y leche. Es la bebida de los dioses, símbolo de la mexicanidad. Esto es parte de la cocina mexicana que debe seguir preservándose a las nuevas generaciones. Bueno, estuvo interesante, porque es otra parte distinta a lo que es la cocina mexicana. Es que no me dejaban escuchar la nota y esa langostita era una colita de langosta, ¿no? Parece una langostita, pero es el alacrán y luego estaba una cucaracha. Es una cucaracha que es de criadero, ¿no crees que son las cucarachas como las que ves... Menos mal, como las que ves ahí en la cocina en tu casa, ¿no? Es distinta a la cucaracha. Y, pues, estuvo interesante, estuvo... No, no, digo, pues sí, interesante. ¿Usted qué opina? Lo más recurrente son los chapulines. Vamos a... Sí, eso es muy común. Yo también me he echado un taco de chapulín con salsa. O el mezcalito y nunca falta el gusano de maguey. Pero esta parte de la... Esta cocina mexicana que no todos conocemos o que vemos con cierto desdén también. Pero... Qué barbaro eres. Vale la pena. Pero bueno, todo por el público, invítalos. Por el turismo, todo sea para que... ¿Dónde está eso, oye? Está en el sur de la Ciudad de México, afuera del Metro Eugenia, ahí sobre Avenida Coctemoc, para que vayan, prueben y conozcan esta parte, otra faceta de la cocina mexicana, la parte de los insectos. Le das palomazo, entonces. Recomendación de Ricardo Contreras. Recomendable. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene. Debemos de ir a comer ahí tú y yo, ¿eh? Ya son tantos lugares a los que dices que me invitas. Pura promesa. Ya no sé qué creer. Pero bueno, muchas gracias, Ricardo. Nos vemos la próxima. Con mucho gusto y como todos los martes aquí presente, en Pase de Abordar. Conste, acompáñame porque estamos despidiendo ya.